En el capítulo anterior de Fuera de Transmisión Descubrí que mi mamá era modelos webcam al igual que yo Pero por supuesto, las dos habían mentido La realidad es que las dos trabajarían como modelos webcam Hola, ¿cómo están? Yo soy Lineth Huelvas y bienvenidos a Fuera de Transmisión El único programa de internet donde las modelos webcam cuentan sus historias cuando apagan la cámara Hoy vinimos con una historia bastante diferente Pero antes de comenzar, quiero recordarles que para poder contarnos sobre sus anécdotas, experiencias o historias Lo único que tienen que hacer es escribirnos a través del correo electrónico que está apareciendo en pantalla Fuera de Transmisión, arroba gmail.com Para que tu historia pueda ser contada el próximo domingo Recuerda que puede ser de forma anónima o pública Ahora sí, sin más nada que decir, detén tu transmisión, apaga la cámara y comencemos What the fuck? Mis amigas me siguieron al estudio Esta es la historia de Mariana Una joven universitaria que ya estaba cursando el último año en su carrera de diseño gráfico Esta chica se considera a sí misma como una mujer independiente Que ha tenido que lucharla para conseguir lo que tiene Sin embargo, como cualquier otra chica que hace parte de la industria y está bajo el anonimato Ella mantenía una doble vida Porque le daba miedo que sus amigos la juzgaran Mariana estaba en una de las universidades más caras de México Y esta historia nos viene de allá Y gracias a su trabajo, que era el modelaje webcam, podía costear Sus padres tenían trabajos normales con sueldos normales Y no podían costear las aspiraciones de Mariana Sin embargo, más grandes fueron sus sueños que cualquier otra cosa Un día, común y corriente, sus amigas invitan a Mariana a tomarse unos traguitos Que cada vez que la invitaban a salir, siempre dice que no Mariana estudiaba en las mañanas y por las tardes se iba a trabajar al estudio Sin embargo, para sus amigas, ella trabajaba en una agencia como diseñadora gráfica Que era básicamente relacionado con lo que estaba estudiando Bueno, ese día ella se negó y no fue Pero antes de eso, una de sus amigas la había dicho para llevarla a su lugar de trabajo Mariana también le dijo que no Mariana nos cuenta que lo que la delató a ella con sus amigas fue su actitud Porque literal entró en pano E hizo que esta amiga que la quería llevar al trabajo quedara como sospechado Mariana se fue a trabajar y a sus amigas se les ocurrió la idea de seguirla Porque entre ellas comentaron que por qué se asustaba si solo querían llevarla Dijeron, vamos a ver qué es lo que está haciendo Mariana Entonces se pusieron en la tarea de seguirla en el carro de una de ellas Sin que Mariana se diera cuenta Y para su sorpresa ven a Mariana entrar en un estudio de modelaje webcam Ellas entraron a averiguar y a certificar que efectivamente era un estudio webcam Y por supuesto quedaron en shock Pero no por el trabajo señores No, 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 no Sino porque Mariana les estaba mintiendo en su cara La esperaron afuera hasta que Mariana saliera Y por supuesto les dieron una explicación Cuando ella sale de su jornada de trabajo se encuentra con sus amigas afuera Y de inmediato se puso a llorar Sus amigas la calmaron y le dijeron que no llorara Que ellas no estaban ahí para juzgarla Que quizás ella tenía sus razones y ellas lo respetaban Que incluso era algo normal Pero lo único que les molestó fue que Mariana intentara verles la cara de tonta Diciéndole que por qué no les había contado Que si era que Mariana pensaba que estaban en los 90 para andar ocultando esas cosas Amigos, lo lindo de esta generación es que ya no juzgamos sin tener motivos Sino que nos damos a la tarea de ver y escuchar qué es lo que tiene el otro para decir Con C La amistad no se trata de ver quién tiene más tiempo Sino de saber quién está para ti en todo momento Les dejo una pregunta ¿Qué harían ustedes si se dan cuenta que tienen una amiga modelo webcam? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios Bueno chicos, hasta aquí con esta historia Y recuerden que si quieren participar envíen sus anécdotas, historias o experiencias Al correo que está apareciendo en pantalla Fuera de transmisión Arroba gmail.com Y si quieren formar parte de nuestro equipo de trabajo Pueden visitarnos a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com No olviden activar la campanita de notificaciones Para ser de los primeros en ver el siguiente capítulo Síguenos en todas nuestras redes sociales que te dejamos en la cajita de descripción Y ahora sí, prende tu cámara de nuevo y sigue generando ingresos Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!